Yo conocí una muchacha en Burriana, prometí llevarla a bailar y si Rosario no viene a verme, iré yo a verla hasta Vila Real y si alguien se interpone en mi camino, sin miramientos no he de balacear pues he perdido por ti la cabeza, igual me da que me la quiera cortar Rosario sabes que soy un solitario, así que por favor intenta ser sincera he visto demasiados perros destrozados en los arcenes de las carreteras Estoy cansado de lluvia y de trenes, llaves, pastillas, sombreros que colgar mujeres que hacen demasiadas preguntas, botellas que nunca logro terminar y el dinero al ver a los bolsillos, la noche en que salgamos a bailar no importará que la gente nos mire, mientras te besen en el continental y ya con esta acabo con el tema, ay Margarita no me hagas sufrir más miénteme, dime que me necesitas, iré a verte hasta Vila Real y si no quieres, esta es mi pistola, dispara nena, dispara al corazón deja el arma junto a mi cuerpo y todo el mundo pensará que fui yo y ya con esta acabo con el tema, ay Margarita no me hagas sufrir más y ya con esta acabo con el tema, ay Margarita no me hagas sufrir más y ya con esta acabo con esta acabo con el tema, ay Margarita no me hagas sufrir más justo la cents, así como la Bollor